Bueno, aquí les tengo a Paco, bajó a visitarme, bajó a dar una vueltica a la casa, miren lo tan hermoso que está. No mentira, yo lo bajé, fíjalo. Paco, vamos, venga. Paco, fíjalo hermoso. Paco, mira esa frente como la tiene. Ay, pues, miren, vean la casa de papá. Mira la casa de papá. Allá está Luna escuchándolo. Mira la casa de papá. Mirenla, vean. Sí, la casa de papá, Paco. Ay, tan hermoso. Mire como mira la casa. Sí, la casa de papá. ¿Se acuerda cuando estaba pequeñito que usted bajaba acá y estaba conmigo? Y ahora está grandote, vean. Ay, vean, Paquito. Ay, Paquito, vean, venga, Paquito, 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 Paquito. Una cara tan linda que tengo, vean. Salud. Bueno, ahí les muestro a Paco que quise bajarlo. Hace tiempo no lo bajaba porque, pues, usted sabe que así se quedan aquí con uno un ratico. Ya, 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 ya se popoció. Oiga, Luna. Allá está Luna hablándole. Ah, qué hermosura. Sí, vean, venga. Venga de papá. Venga mi Pacoleto. Sí, mi Pacoleto de papá. Ay, Pacolito. Pacolito de papá, mía. Y aprovechando que no está mi hijo, mi bebé, que así, pues, con él no lo puedo bajar porque de pronto se asustan los dos. Y entonces, vean. Está calmadito. Onde estuviera como cuando estaba que la gansa tenía los huevos. No, eso me tiraba, ¿no? Ya no me tira, vean. Ya se deja, se deja con cintillito, Paquito. Ay, ya no, Paquito. Ay, esos Paquitos se dejan con cintillito, esos niños. Esos niños. Venga, Paco. Allá está Luna. Allá está Luna haciendo huya. Vamos a ver si me empezó. Vamos. Vamos, Paco. Así era cuando estaba pequeñito. Él me seguía. A ver. Vamos. Vamos para la pieza. Vamos. Venga para la pieza. Ay, ahí se volvió a posear. Paco, venga para la pieza. Venga, ¿se acuerda cuando se estaba aquí en la pieza? Ay, mire cómo me persigue. Ay, qué emoción es eso, Paquito, el niño. Ay, no se va a subir a la cama porque me la caga. Me tengo que bajar la cama al piso porque... No, en la cama no me suba. Me tengo que bajar la cama al piso. De ahí volví a cagó. ¿Se dan cuenta? Y no lleva ni dos minutos acá abajo. Ya tiene dos cagaditas, vean. ¿Cierto, Paco? Y como le acabé de echar comida, pues, peor. Ay, don Paco, venga, lo caricio a mi niño. Mi niño hermoso de papá. Ay, mi niño hermoso de papá. Venga, Paco, Paco. Saluda a los youtuberos. Dígale, yo no soy bravo. Yo soy todo lindo. Yo soy todo lindo. Todo tierno. Y no que no me gustan cuando mi luna está enguevada. No me gusta que me molesten, diga. No me gusta que me molesten, carajo. Bueno, ahí ven. Ahí tienen a Paco. Vamos, Paco. Paco, mire quién me sigue. Venga para acá, para el rincón, Paco. Así era cuando estaba pequeñito. Vamos a ver si sube hasta la terraza. Vamos, Paco. Vamos a ver si sube por la escalera. Vamos, Paco. Intentemos ver si sube por la escalera. Vamos. Vamos, Paco. Paco, Paco. Ay, no, porque usted me cae. Vamos a ver qué hace. Paco. No, no lo dejo que suba porque... Vea, ahí volví a cagar, vea. Y van cuatro minutos acá abajo. Ay, no, no se me va a subir a la cama. No, no, a la cama no se me va a subir porque se me caga. Vamos para allá, para afuera, para afuera. Para afuera, para afuera, porque acá se me caga, Paquito. Estoy agripado. Venga para acá, Paco. Vamos para la sala. Vamos a charlar en la sala. Venga. Vamos a charlar en la sala, Paco. Vamos a sentarnos aquí en la sala a charlar. Venga, Paco. Venga, hermoso. Venga, hermoso mío. Paco, venga. Venga, que ya... Ya lo voy a subir. Venga, pues. Paco. Él está mirando todo porque... Primero, cuando la otra estaba pequeñito, él estaba aquí. Todo era diferente. Y ahorita está acomodada la casa diferente. Ay, sí. Saluda a los youtuberos. Saluda a los youtuberitos. Sí, amorcito, hermoso. Mire cómo está de lindo. Miren esas patotas. Miren esas patotas, esas plumotas. Esas plumotas de mi Paco. Ay. Mire mis ojos. Ay, qué ojos tan hermosos. Él sabe que lo estamos filmando, vea. ¿Cierto, Paco? ¿Ah? Bueno. Ya lo voy a subir porque Luna se quedó allá abajo. Yo siempre trato de interactuar con Paco porque es el que más me para bolas. Luna casi no. Y pues yo como para que él no se ponga celoso con Luna, pues más bien trato de no tocarle a su mujer. ¿Ya? Porque a veces eso sí le enoja. ¿Cierto, Paco? ¿Cierto, Paquito? ¿Sí, amontito? Bueno. Voy ahorita. Me tocó que ponerme más. Me puse camisa de manga larga. Miren. Pensando que me fuera a picar o algo. Pero no. Aunque sí me tocó que ponérmela porque para abrazarlo le meto la mano así por en medio de las patas. Le meto la mano así. Y mire que tiene unas garras bien grandes. Véalas, vea. Tiene unas garras bien grandes. Y entonces esas garras negras, esas garras son las que nos aruñan. Mírenlo. Miren ese plumaje. Miren cómo se queda quietico porque él sabe que lo estamos filmando. Sabe que lo estamos filmando. Bueno. Vamos a ver si me sigue. Me sigue hasta la subida para la terraza. Donde vive con su mujer, Luna. Y voy a seguirlo bajando. En estos días trato de bajar a Luna. Y quién quita que baje a los dos. Ya. Y de pronto cuando esté mi bebé. Mi baby. Ahora no está porque yo estoy muy agripado. Él siempre está conmigo desde las 7 de la mañana. Hasta las 7 de la noche. Hasta las 8. Bueno. Hasta que sea. Pero hoy le dije que se lo llevaran temprano. Porque tengo una gripa tremenda. Y él también está un poquito moqueando. No es conveniente que esté mucho conmigo ahora. Sí. Ya me siento un poco mejor. Y entonces ya mañana traigo atrás a Matiu Leandro. El verdadero dueño de Paco y Luna. Apenas me vengo. Él se viene detrás de mí. Bueno. Voy a parar aquí la cámara. Porque me dispongo a cogerlo. Para subirlo otra vez. Donde su esposa Luna. Mire. Estuvo a los 4 minutos de estar aquí. Se hizo un poco aquí. Se hizo otro popo allá. Y se hizo otro popo acá. Un suscriptor me dijo que eso ahí ría tan asqueroso. Que cómo eso era tan asqueroso. Vea. Y acabo de hacer otro. Y donde cree usted que va a tener. Como usted decir que va a tener unos marranos en una casa. Y que eso va a ser limpio. No. Hay gente bastante ignorante. Mire. Llevamos 8 minutos. Y lleva 1, 2, 3 y 4 cagadas. Así que los que dicen que yo eso arriba lo tengo como chino. Pues que vengan y lo hacen ellos. Que ven de hablar. Bueno. Chao. Voy a subirlo ya para donde. Luna. Vamos Paco. Vamos Paco. Vamos.